Un periodista de C5N le preguntó a Guillermo Moreno por la inflación y se enloqueció. El exsecretario de Comercio llamó chiquito que no sabe dónde tiene la nariz a Alejandro Bercovich. No es la primera vez que pierde la templanza al ser consultado sobre su gestión. Helada noticias. Guillermo Moreno se puso rabioso anoche cuando un periodista le preguntó cuál fue la inflación del país durante su último periodo como secretario de Comercio del Interior de Cristina Kirchner. El exfuncionario primero intentó no responder y luego trató al periodista de chiquito que no sabe dónde tiene la nariz. El tenso momento ocurrió en el canal C5N, afín al kirchnerismo, en el programa que conduce Gustavo Silvestre, donde también habían sido invitados el titular de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. La furia del exfuncionario se desató cuando el periodista experto en economía Alejandro Bercovich le preguntó por el índice de inflación durante su último año de gestión, que terminó en 2013, y luego de hacerse el distraído para evitar la respuesta, dijo que debe haber sido del 11% o 12%. Bercovich le hizo la misma pregunta a Palazzo, que dijo que entre 2011 y 2012 los bancarios habían llegado a un acuerdo del 24% o 25% y que en 2014 llegaron al 27,8%, y a Rodríguez Sá, que si bien aclaró que en ese momento no era gobernador, la medición de San Luis era bastante distinta a la señalada por Moreno. Me da la sensación de que el kirchnerismo tuvo una inflación más bien del orden del aumento que tuvo Palazzo en esos últimos años, ¿usted cómo la ve? dijo Bercovich. Ante el silencio del exfuncionario, el periodista concluyó. Si no quiere, no me conteste. Moreno explotó. No tenés nivel para plantear estas cosas, Terminal Bercovich, lanzó. No voy a contestar preguntas de este chiquito que no tiene idea, que es un chiquito que no sabe dónde tiene la nariz, señaló. El conductor tuvo que intermediar para calmar los ánimos del exfuncionario. Otros momentos de furia. No es la primera vez que Guillermo Moreno pierde la templanza al ser consultado por la inflación en televisión. Tampoco fue el primer cruce con Alejandro Bercovich. En agosto del año pasado, el exsecretario de Comercio insultó a los gritos al economista Martín Tetás, especialista en economía del comportamiento, en el set de zona de investigaciones, de Canal 9. En esa ocasión, se levantó, caminó hacia donde estaba sentado el economista y pidió que lo echaran mientras lo señalaba con el dedo. El motivo. Una pregunta sobre la inflación durante su gestión. También el año pasado, en marzo, invitado al programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino, Moreno fue protagonista de una entrevista que estuvo más cercana al escándalo que al género periodístico. Por revivir una anécdota de aquella vez. En la entrada del canal, el exfuncionario casi se agarra a las trompadas con Eduardo Feynman. En su descargo sobre el violento episodio, lejos de bajar el tono, Moreno reflexionó sobre el periodista. Temblaba como una nena del liceo que va a debutar. En diciembre de 2015, Moreno dio una serie de entrevistas donde contó que encabezaría la agrupación Lannister Kirchner. Una de esas fue en el programa de C5N, Minuto 1, de Gustavo Silvestre, donde se cruzó con Berkovich también cuando fue consultado por la inflación y el INDEC. En la calle a vos no te creen, ¿por qué no ejerces correctamente tu acción de periodista? Le dijo. El economista le respondió. Hay que ver a quién no le creen. El que tiene que dar explicaciones, que fue 8 años funcionario público, es usted. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.